Voy a presentar la agenda secuencialmente, para evitar spoilers. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a presentar el caso. Es una paciente de 55 años, con un antecedente de diabetes de 5 años, controlada con leformina o una tableta por día nada más. Es técnica de enfermería que estuvo en aislamiento durante todo el 2020, desde que se inició la cuarentena, pero en su trabajo le hicieron integrarse a trabajo presencial el 2 de enero de este año. El 23 de enero presenta síntomas, que no tenía tosias en la prueba de antígeno para COVID-19 y sale positiva. Es observada en su casa, o sea, 6 días después, ya su saturación baja. Y en ese momento es manejada de manera particular, con oxígeno, sextraxona, dexametasona, miren, le dan esa dosis, una dosis mayor a la que ya le iniciaron enoxaparina, pero una dosis mayor, ¿no? 40 miligramos cada 12 horas. Y bueno, en esa época todavía había gente que le tenía fe a la ivermectina y le dieron también ivermectina, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ese manejo que es similar, ¿no? El manejo que usamos en la primera ola y ya al inicio de la segunda ola también, ¿no? Empeoró, o sea, seguía empeorando. Ya con 12 días de enfermedad le tuvieron que subir el flujo de oxígeno con una máscara al sabor y a 10 litros por minuto, sin embargo, se notaba agitada. Entonces la trajeron al hospital. En el hospital obviamente la traen sin oxígeno y la saturan en la carpa 87%. De todas maneras, para recordar, ¿no? Estas son las dos olas que han oculeo en el Perú. Lo que quiero poner es, perdón, que vean, ¿no? Es la fecha en la que llegó la paciente. Era justo en la pendiente, en ascenso de la segunda ola, ¿no? Estos son los casos diarios, miren. Hacemos muertes, casi 800 por día, ¿no? Una verdadera tragedia. ¿Y eso qué? Se venía a lo peor. Creo que esta parte es mucho más dramática, ¿no? Estas son las de condiciones semanales en las cuales miren la pendiente como estaba en ascenso, ¿no? Recuerden, la paciente ingresó el 3 de febrero. La vacunación reciente empezó en el Perú el 9 de febrero. Entonces, nosotros la conocimos el segundo día de hospitalización, o sea, el día siguiente de ingresar al hospital, que ya le encontraron cama en el pavión. En ese momento, ya con una máscara de reservorio a 15 litros por minuto, se sentía un poco mejor, ¿no? Obviamente a lo que había llegado. Sin embargo, todavía tenía disnia, aunque su frecuencia respiratoria estaba menos de 30, estaba en 26, sin taquicardia, y su saturación había subido a 92, 93%. Esta es la terapeuta que se le indicó. Se le subió la dosis a enozaparina de 60 cada 12 por el antecedente que ya estaba recibiendo ya 40 cada 12. Sin embargo, vino mal. Y el número de ingreso era un poco elevado. No era mayor de 1, pero era 0.9. Entonces, se decidió iniciarle esa dosis. Se mantuvo la dexametasona, pero a la dosis comprobada, ¿no? No a dosis mayor, porque de todas maneras, los corticoides producen efectos secundarios peor aún en los pacientes diabéticos. Y le mantuvimos el oxígeno por máscara de reservorio, lo más que se podía, ¿no? Porque, ojo, ¿no? La paciente tenía a un 26 polinuto respiratorio y su saturación no subía, ¿no? Más, era 92, 93, aunque se sentía mejor. Volvimos a verla en el siguiente turno, ya con sedia de hospitalización en la mañana. Ella refería, ¿no? Que tenía todavía disnia, pero era leve, y que ella misma descubrió, ¿no? Inclusive desde su casa, que mejoraba con pronación. Y su saturación llegaba inclusive a 95. No tenía fiebre, no tenía tos, un poco de espectoración blanquecina y su apetito estaba normal. Sin embargo, sus funciones vitales decían otra cosa. En cuatro días, su frecuencia respiratoria aumentó, a pesar que estaba en pronación a 36 por minuto, y su saturación bajó entre 90 y 92. En ese momento no le encontramos pulso guardadojal. Y la clínica pulmonar no era tanta, era solo un tercio inferior de ambos campos pulmonares. Pero se notaba que la paciente estaba empeorando. Entonces ese día se le indica, ¿no? Una primera tomografía y vamos a ver cómo resultó. Esta es la tomografía de ese día, del día 8. Compromiso bilateral, ¿no? Creo que la mayoría han visto, ¿no? Tomografías de pacientes con COVID. Múltiples patrones de neumonía. No voy a entrar a describir mucho los patrones de neumonía COVID. Si alguien está un poco más interesado en, digamos, analizar más los patrones de tomografía en neumonía COVID, hice ya una presentación en enero sobre esto. Lo pueden ver en el canal. Dura pocos minutos y ahí describimos todos los patrones tomográficos de neumonía por coronavirus. Entonces vamos a ver cómo fue la evolución de, principalmente, ¿no? La saturación y la frecuencia respiratoria. Entonces, como ven acá, pues cuando llega, con endoxaparina 60 cada 12 con un número de 0.9, la saturación sube un poco, llega a 92. La frecuencia respiratoria sube, pero después empieza a bajar. Este día nosotros la vemos, ¿no? El día 8. Entonces vamos a ver la segunda parte de su evolución. Esto es en la noche ya del día siguiente, del día 9. El paciente, inclusive, ¿no? Anímicamente era muy optimista y me refería que se sentía igual. Igual que ayer. Ni había empeorado ni había mejorado. Aunque ya había aparecido un poco de tos con la expectoración. La expectoración continuaba, era blanquecina. Tenía ya leve disney al moverse. Su apetito estaba conservado. No había dolor torácico. Pero, y esto es muy importante, sus funciones vitales decían otra cosa. La frecuencia respiratoria que había empezado con 26, que había subido a 36, o poco más, perdón, de 24 horas, había aumentado a 46 por minuto y la saturación había caído en menos de 90%. Los crépitos habían aumentado un poco, pero no era tanto como para justificar ese empeoramiento rápido. Ahí le dimos pulso paradojal y ya encontrábamos pulso paradojal. Esta es la curva. Nuevamente vamos a hacer el seguimiento de esta forma. La caída de la saturación, el aumento de la frecuencia respiratoria, pero también observamos que un día antes la habían tomado Dimerode y había aumentado, a pesar de haberle indicado una xaparina de 60 miligramos cada 12 horas, algo que no era muy frecuente usarlo más o menos en esa época de comenzarles en la segunda ola. Entonces pregunto a los que están, de todas maneras, les resumo el caso, una mujer de 55 años, diabética controlada, con neumonía COVID severa, que la pregunta es ¿qué es lo que pasó en estas 36 horas? Que su saturación con más carnes de sabor en 15 litros por minuto está en 92 y de repente baja a 88 y la frecuencia respiratoria sube de 36 a 46. Entonces les pregunto ¿qué es lo que puede haber pasado? ¿Qué es lo que puede explicar este empeoramiento de su estado? Bueno, todos han marcado solo dos alternativas. La mayoría, ha respondido que se trataba de una tromosis pulmonar y un casi 15% respondió que es un empeoramiento de la neumonía por COVID. Ahora, obviamente, estamos en dos momentos distintos. Obviamente, esto fue en febrero. ¿Cuántas personas habrían pensado que era tromosis pulmonar en esa época? A diferencia de ahora, que ya hay muchísimos más estudios al respecto. O que ya aprendimos muchísimo más después de la catástrofe que fue la segunda. Ustedes mismos van a descubrir la respuesta con la evolución de la paciente. Entonces, ¿qué hicimos esa noche? Era, la paciente estaba mal, estaba deteriorándose rápidamente. El aumento de dinero D fue muy significativo, ¿no? Es las dos terceras partes del valor con el que llegó, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un valor normal. Estamos hablando con el que llegó. Entonces, decidimos aumentar la articulación en un tema de riesgo-beneficio. Pero, y ya eso lo intuíamos de la primera ola, ¿no? O mejor dicho, lo vimos en la primera ola, ¿no? La mejoría en caso de tromosis pulmonar no era inmediata. Y esta paciente estaba deteriorando rápido. Después ya, durante la segunda ola, después, de más pacientes que utilizamos esta, esta medida, veíamos que la mejoría era a partir del tercer, cuarto día. Entonces, podía pasar cualquier cosa en esta paciente que estaba saturando el 88% y, de más, está decirle a la mayoría de ustedes que hacer un interconsulta UCI en ese momento era improductivo y era una pérdida de tiempo porque no había cama, Fue algo lógico, ¿no? Le hacíamos perder tiempo a ellos también, inclusive, ¿no? Al punto que ellos mismos descubrieron inventarse un sello y hacer simplemente una seguida de papeles y distribuirlo, ¿no? Con la misma respuesta, obviamente, porque no había cama. Entonces, ¿qué, qué, qué podíamos hacer en ese momento? Ahí se, me vino a la mente un comentario de un residente, no recuerdo que, sinceramente, que había observado, bueno, obviamente un residente que hacía horas conmigo antes, que había observado en la emergencia que algún asistente en estos casos, en los que no había cama UCI, el paciente estaba deteriorando, se observaba, ¿no? Era testigo de un paciente que estaba desaturando, aumentando la frecuencia respiratoria, se iba a cansar en algún momento. Entonces, optó por colocarle, además de la máscara de reservorio, colocarle una cánula binasal, además. Entonces, lo hicimos, ¿no? Le colocamos una cánula adicional a la máscara de reservorio, a las 8 y media, porque la paciente seguía empeorando, nuevamente, a pesar que estaba en pronación. Lo escribimos en la evolución, ¿no? Que por el estado que estaba la paciente, que a pesar de tolerar la pronación, su saturación estaba empeorando, decidimos aumentar la antipoagulación y que le agregamos la cánula binasal. Y, primera vez que hacía esto yo, y para mi sorpresa que observé, que la paciente se sentía mejor y de una manera rápida, la volví a evaluar 40 minutos después y la saturación estaba en 97%, y para mí esto es lo más importante. La frecuencia respiratoria bajó de 46 a 32, en un poco más de media hora, y en 40 minutos más la saturación se mantuvo y la frecuencia respiratoria bajó un poco más a 30, ¿no? algo que a mí también me sorprendió. Primera vez que usaba esto y primera vez que veía esto. Esta es la paciente que me permitió filmarla para que vean ahí, miren la... Esto obviamente no la filmé cuando estaba peor, ¿no? La filmé después para objetivar la mejoría, ¿no? Saturaba 96 en ese momento, todavía no llegaba a 97. Esto es el doble sistema, dos flujos con dos flujómetros distintos. Acá ven, esto estaba más de 15, esto es 15, estaba más de 15, porque aún con esto, subiéndole el oxígeno de los pacientes desaturaba. Esto es lo de la cánula. Ojo, no es que comenzamos de frente en 12, ¿no? Sino comenzamos con 5, que era el conocimiento de hace décadas, ¿no? Que no se podía subir más. Sin embargo, sí, ¿no? Sí funciona. Subimos a 6, no había mejoría. 8, 9, 10, no había mejoría y tuvimos que llegar a 2. Y, bueno, después fuimos a aprender, ¿no? Que eso dependía mucho de la tolerancia de los pacientes en el flujo nasal, ¿no? Y acá está, no sé si se ve un poco mejor. Esta es la máscara del sarbolio que ya la tenía la paciente y acá está la cánula binasal, ¿no? Y ya hasta toleraba el decúbito, ¿no? Ya se mantuvo así casi toda la noche. Nuevamente, seguimos avanzando en el tiempo. Acá la detectamos nosotros que estaba empeorando, le asociamos la cánula binasal a la máscara de la cebola a 12 litros por minuto, además de la endoxaparina a 80 miligramos cada 12 horas, partiendo con un bímero de 1.6. ¿Qué pasó? Acá, miren, ¿no? La frecuencia respiratoria fue cayendo. Fue cayendo hasta 26, inclusive. En esa época, recién, obviamente, fines de enero, volvimos, ¿no? De nuevo a los paviones COVID, todo volvió a lo que era la primera ola, ¿no? Cuando ya hubo peor, diría yo, ¿no? Y era muy poco práctico, ¿no? Hacer hadas, porque los pacientes probaban, creo que, literalmente, que desagabas el hada, apenas regresaba el resultado del hada, ¿no? Entonces, lo manejábamos, más que todo, con saturación. Pero sí podemos darle utilidad a la saturación, ¿cómo? Usando la curva de saturación de hemoglobina, ¿no? Esto no cambia, salvo algunas variables, ¿no? Que es la temperatura y el pH, ¿no? Pero eso, en la mayoría de pacientes, no es tan variable, ¿no? Entonces, sí vemos que la paciente partió de 88%, más o menos, de saturación, antes de iniciar el doble sistema, eso correspondía, más o menos, a menos de 60% de PO2, ¿no? Y si subió a 97% con el doble sistema, esto equivalía, más o menos, a más de 90, casi 100 milímetros de mercurio, un aumento, casi del 70%. Entonces, regresamos, ya cinco días después, ¿no? Porque los turnos que hacíamos eran día noche y algunos días de descanso, ¿no? Entonces, le preguntábamos si refería ya que no tenía Disney, ¿no? Ni siquiera moverse porque ya había descubierto la coronación sola y se sentía mejor, pero ya no le producía fatiga ni voltearse ni comer, algo que sí tenía, le producía fatiga en su momento, ¿no? Cuando estuvo peor, el apetito estaba normal, se sentía mejor, pero miren, desde hace recién tres días, ¿no? Como que a las 48 horas de haber iniciado este cambio, la frecuencia respiratoria todavía estaba en 30%, pero miren, la saturación hasta 99% llegaba, ¿no? Con 6 litros porque ya le estaban bajando, ¿no? Comenzamos con 12% pero ya le estaban bajando a 6 litros porque la paciente se sentía mejor, ¿no? El pulso paradojal bajó de 6 a 4% y miren, ya no tenía crépito, la inflamación estaba bajando probablemente por la formación de anticuerpos, probablemente por la exametasona, entonces había otra cosa, ¿no? Porque seguía con necesidad de oxígeno, ¿no? Seguía taquipnéica. Tenemos que esperar ensayos doble ciego a la teoría de los anticéntricos sobre estos sistemas o doble sistemas de oxígeno para usarlos si es que aún comparando la primera ola fue una catástrofe, los pacientes no podían atenderse a su casa. La segunda ola, a pesar de que había más comabuse, a pesar de que había más comalto flujo, o a pesar que los pacientes se compraban su balón y se atendían en su casa, aún así la mortalidad fue mayor, ¿no? Ya vieron, cada día, ¿no? Moría entre 800 y 1000 personas por día en el Perú, ¿no? Tenemos que esperar estos estudios para poder hacer algo, no insistir, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque si los pacientes necesitan cama uci, ¿qué hacen en otros países? Y esto fue una noticia que algunos ahora recordarán, ¿no? Simplemente me construyo un nuevo hospital con más camas uci, con más profesionales en 10 días. No tengo que usar estos dispositivos artesanales, ¿no? Porque ellos tienen la posibilidad. Y eso que en 10 días salvamos a gente igual, ¿no? Pero ya obviamente después que empezó a funcionar, pudieron salvar más gente. pero no van a haber estudios, porque quienes hacen la mayoría de estudios científicos en Europa, en Estados Unidos, e incluso en China, por favor, ellos también han publicado un montón sobre coronavirus, no lo necesitan, no necesitan usar este doble sistema. Entonces, resumiendo, hasta este momento, cinco días después de haber iniciado el manejo con el doble sistema, con el oxaparino, 80 miligramos por día, calculando su peso aproximadamente, es una dosis mayor de 1.2 miligramos por kilo cada 12 horas. Ojo, no usamos ningún antibiótico. Continuamos con la isametasona una vez al día. Vamos a analizar la tomografía con contraste. Algo que no voy a detallar mucho acá es esto, porque lo pueden ver también en otro video que está en el canal con más detalle, pero sí quiero detallar esto, ¿no? Los pacientes que hemos tenido con trombosis pulmonar hemos observado una dilatación de todo el sistema vascular, ¿no? El tronco de la pulmonar, las arterias pulmonares grandes, normalmente esto debe ser menos de 17, sin embargo, veíamos dilataciones, ¿no? Acá hasta 23. Pero en esta paciente que observamos disarregamos esto, ¿no? Una hipodensidad en la arteria pulmonar derecha en la cual justificaría nuestra dilatación marcada, ¿no? Comparando inclusive con esta otra arteria. Pero no solo eso, ¿no? Cambiando la vista, una vista coronal, acá vemos hipodensidades dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Acá ven el contraste, todo debería ser de este color, blanco, sin embargo, acá ven hipodensidades, 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 hipodensidades. Acá es más claro, ven un corte transversal, debería esto ser totalmente blanco, sin embargo, dentro tiene una área hipodensa, eso es un cuadro. Y con relación a nuestro de necropsias, miren, ¿desde cuándo? Desde agosto del 2020, publicado en Estados Unidos, en Washington, de pacientes que habían fallecido, ¿no? Y encontraron múltiples trombos, acá solo he puesto algunos, las flechas, ¿no? Los autores solo señalan estos dos grandes, pero acá yo he puesto estas flechas, hay varios, 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 varios pequeños, llenecito, ecuagurus. Pero otra cosa que no está muy descrito, lo he buscado también para esta presentación en COVID, pero sí en otros casos, antes del COVID, es la dilatación de las cavidades derechas, particularmente del ventrículo derecho y esto ya está estudiado en, como les decía, otros casos, esto se publicó en el 2007, en pacientes con tromebolia pulmonar que hicieron una relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que normalmente debe ser menor a uno, normalmente el ventrículo derecho debe ser más pequeño que el ventrículo izquierdo, y encontraron que si tenía una relación menor a uno, la probabilidad de muerte a 90 días era cero, todos eran pacientes con T diagnosticados por angiotacto, pero si era mayor de uno, 30%, y si era mayor de 1.5 hasta 33%, y miren la sobrieta cómo caía tan rápido, a los pocos días, a los 10 días, si es que tenían dilatación del ventrículo derecho, y esta paciente tenía eso, no lo pude medir acá, pero esta medida es igual a esta, como ven acá, es casi similar la longitud. Vamos a continuar viendo la evolución de la paciente, acá como vimos el 14 de febrero ya tenía 6 litros por minuto, el dímero D bajó, de más de 1, casi 2, a 0.37, su frecuencia respiratoria bajó, su saturación se mantuvo, acá le bajaron el oxígeno y miren, bajó la saturación pero volvió a subir, seguimos en la evolución, acá ya le bajaron a 3 litros la cánula, seguía con el oxaparina 80 cada dosis, su saturación se mantenía, llegaba a pico de 99, su frecuencia respiratoria ya no subió más de 30, 22, 28, ya le quitaron la cánula, acá después de 10 días está con doble sistema, su saturación se mantuvo hasta 99, por eso le quitaron, su frecuencia respiratoria bajó hasta 22, y le quitaron la cánula, bajó a 90, pero no hubo mayor aumento en la frecuencia respiratoria, por lo tanto siguió con más caer el cerborio, acá ya le bajaron la cánula a 3 litros, su frecuencia respiratoria caía, su saturación se mantenía, como el tímero de ella bajó a 0.3, acá le cambiamos la pixaban, pensando ya en el alta, ¿no? Ojo, estamos hablando de una paciente que se ha comprobado que tiene tromboembolismo pulmonar múltiple, aunque el término correcto es, perdón, trombosis pulmonar múltiple, cánula binasal 2 litros, saturación se mantenía bajo un poco 95, cánula 1 litro, se seguía manteniendo la saturación 98, 99, le quitan el oxígeno por la frecuencia respiratoria se mantenía en 20, el tímero de bajó hasta 0.2, ojo, en realidad esto es el valor normal de tímero de, hasta menos hemos visto hasta 0.09 y la saturación subió y en este momento se le da de alta, estuvo 38 días de hospitalización y sobrevivió. Estas son, perdón, las curvas de tímero de, llegó con 0.9, acá le iniciamos el oxígeno a cada 12, sin embargo el tímero de subió, empeoró clínicamente, le aumentamos la dosis y bajó. Realmente acá no tenemos un valor en medio, solo tenemos estos dos valores, mantuvimos la anticoagulación y el tímero se va a bajar. Estos son sus demás valores, nunca hizo leucocitosis, retina normal, su PCR fue bajando hasta el día 11, ya era casi, era menos de lo normal, 0.4 y en total ¿qué cosa recibió? Recibió a los pacientes de extrametasona 6 miligramos por 10 días, en oxaparina 60 miligramos dos veces al día por 6 días, que como empeoró le cambiamos en oxaparina 80 miligramos cada 12 horas, que recibió 17 días y que le pasamos a vía oral cuando la paciente fue mejorando clínicamente, en el interin desarrolló broncoespasmo y se agregó manejo con inhaladores y nunca recibió antibióticos. El diagnóstico sale de alta con una neumonía COVID severa, trombosis pulmonar múltiple, diabetes 2 controlada y EPOC. Seguimos, nuestra paciente, bueno, consiguió mi número porque yo no le di de alta, le di de alta a otro colega y la perdí, ¿no? Hasta que consiguió mi número y volvimos a conversar y le pregunté cómo fue, cómo le fue, ¿no? Después, me dijo que nunca requiere oxígeno en su casa, si bien saturada 92, aquí así es que llega con pronunciación mejorada 95, pero, con rehabilitación que siguió hasta mayo, o sea, más o menos dos meses después, ya no tuvo ninguna molestia respiratoria, le dije que se haga análisis, ¿no? O de Imerodei y ver cómo iba y una nueva Gioten que después les voy a mostrar y mantuvo la anticoagulación hasta agosto, hasta agosto en la que se suspendió y hasta ahora está sin anticoagulación y estable, ¿no? Estos son los controles, si recuerdan, esta es la primera tomografía con la que ingresó, este es el control de abril, todavía hay un patrón en vidrio de lustrado, pero es mínimo, un poco de tractos fibrosos, muy distales, esto es de septiembre, no mejoró más todavía ese patrón, pero todavía continúa un poco el patrón reticular distal, se formaron croquictasias, este es otro corte, miren cómo comenzó, cómo evolucionó, ojo, quiero que vean acá, esto es un signo indirecto de tromboembolia o trombosis pulmonar, ¿cuál? Normalmente nosotros debemos ver la circulación, que se dibuja con todo, con contraste, etcétera, etcétera, y debe llegar a la parte distal y irse, disminuyen su calibre, pero acá ven que no hay, no hay circulación, y acá también que la arteria no se segmenta, la arteria pulmonar grande, que es más o menos donde veíamos el coágulo, entonces esto es lo que se llama signo de Westermar tomográfico, que es un equivalente a signo de Westermar escrito antiguamente en radiografía, que es una hipoperfusión pulmonar, por un coágulo, eso es lo que significa, y miren el control de septiembre, se recupera el flujo, aunque no, diría yo que no lo normal, pero se recupera el flujo, comparen, acá, nada, y acá ya hay flujo, y hay flujo sanguíneo, aunque acá todavía, todavía no hay hiperfusión, y acá también si ven, hay parches, ¿no? Este es el corte coronal, digamos, pulmones, casi posterior, este es el control dos meses y medio después de abril, y este es el de septiembre, hay menos fibrosis, pero a la paciente no le produce síntomas. Este es el control del ventrículo derecho, miren, medía 31 milímetros, casi igual al ventrículo izquierdo, el control de abril, miren, es mayor todavía, 34 milímetros, comparado con el ventrículo izquierdo, todavía es mayor el diámetro, pero miren, el control de septiembre disminuyó de 34, y se nota el tamaño, a 28, 29, que ya es menor a casi 1 milímetros, al diámetro del ventrículo izquierdo. No le he puesto más imágenes para no dilatar la presentación, pero correlacionaba con también disminución de los diámetros de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar derecha y de la arteria pulmonar izquierda. Esto es de febrero y esto es de septiembre. Estos son el total ya con el seguimiento hasta agosto, el dinero siguió bajando, la proteína se normalizó, estaba controlada sobre lo que oscilaba. De todas maneras, le hice un descarte de alguna otra razón, por la cual pudiera tener trombolismo, pero no encontré nada positivo, solo sería el tema de la infección por COVID. Entonces, como conclusión, uno es que la anamonía por coronavirus nos va a demostrar en una posible tercera ola que va a causar hipoxididad mucho más severa. Las camas de UCI van a volver a quedar chicas las 24 camas que hay. En el hospital cada uno de alto flujo hasta la segunda ola habían solo 12, nada más, no sé si habrá aumentado desde que yo salí del pavión COVID en abril. vale la pena gastar tiempo en mandar solicitudes de pase a UCI si no, la realidad es que no va a haber si podemos hacer uso de estos dobles sistemas que ya están publicados. Quizá en febrero no había publicación, pero ahora ya hay publicaciones de varios casos en los cuales se ha demostrado mejoría oxigenatoria. y ojo, yo siempre le decía a los familiares que a los mismos pacientes es una enfermedad de aguante. Nosotros tratamos de hacer que ellos aguanten las dos semanas o tres semanas de la inflamación severa y que ellos formen sus anticuerpos para eliminar el virus, pero si su saturación es 80, 70% no van a aguantar. O su frecuencia respiratoria de 40, 50, hasta más es 58, no van a aguantar. Entonces, si yo les doy un poco más de oxígeno que el que le pueda dar con una máscara solo, les voy a dar tiempo. Ya han visto, no solo en el caso que yo les he mostrado, sino en los reportes de casos, que la frecuencia respiratoria baja, la saturación suba. Ojo, yo ahora recién he descubierto esta máscara de los troncos, también puede ser otra alternativa. Incluyendo, ojo, también a los casos de cánodo alto flujo que también recae. En lugar de, nuevamente, mandar, ya ganamos poniéndole cánodo alto flujo quizá una semana, pero si no descubrimos que la otra parte que les voy a mencionar, que el dinero estaba en ascenso, que no le pudimos hacer un angiotem porque el paciente estaba con frecuencia respiratoria en 40 y no aguantaba llevarlo con balón, el paciente se podía complicar ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer como acá, agregarle una máscara de bobo y agregarle una máscara doble tronco? El segundo punto es el tema de los troncos. Esto ya está demostrado inclusive desde enero del año pasado, los primeros reportes de autopsia. Muchos pacientes mueren de troncos y no son los troncos clásicos que todos estábamos acostumbrados. Tampoco es que se hayan hecho diagnósticos de troncolismo pulmonar muchos antes de la pandemia, pero en los reportes de caso no me averigueran de de las arterias principales. En este caso no es así. Ya han visto la foto, esa es una solamente de las necroxias que existen en la biografía en que los coagulos están distribuidos en toda la circulación pulmonar. Entonces, y eso correlacionaría que los pacientes empeoran el dinero de aumento y al menos en este caso y en otros casos posteriores que hemos tratado en el pabellón, al aumentarle la óxida anticoagulante el paciente bajaba el dinero de mejora clínicamente como este caso que les he presentado. Ojo, también había casos que no mejoraban, igual también había casos que usábamos doble sistema y no mejoraban porque ojo, no estamos actuando contra el virus, simplemente estamos dándole un poco más de oxígeno, estamos sacando un poco de coagulos de alguna forma o al menos estamos haciendo que no se formen otros para que el poco oxígeno que podamos darle nosotros le permita aguantar. Entonces, algo que esto sí es una apreciación mía, no lo he encontrado aún, puedo decir aún porque ya hay unos ensayos clínicos publicados hace poco en el New England que podríamos monitorear el dímero D para decidir no solo el aumento de la anticoagulación sin profiláctica, ojo, estamos hablando ahorita de profiláctica porque, nuevamente aclaro, en este caso se demostró una tromosis pulmonar en el GT en endomonasía con contraste, pero en casos que no podamos usarlo, tomar en cuenta el dímero D y su aumento y ahí podríamos hacer uso de estas anticoagulación profiláctica dosis terapéutica que ya se ha reportado en unos ensayos clínicos que puede ayudar a algunos pacientes.